Hola amigos, soy Julio Agarro, movilista del Grupo Bárbara de Estar. Estamos acá en pleno ensayo, un gran saludo para Carreco, LG Truppichile, Carlos Leito, Javier Leito. Un saludo grande a ellos que nos están apoyando, gracias a la radio que nos están apoyando, un saludo enorme. Queremos decirles que pronto nos vamos a por allá, de agosto y septiembre, presentando nuestro material que es Grupo Bárbara de Estar. Así que, bueno, un saludo grande para todos, de la gente de acá, que Dios nos bendiga a todos. Gracias Chile. Quiero mandarles un saludo a esta record, LG Truppichile, un saludo de Carlos Leito. Un saludo grande para todos, pronto estaremos por ahí. Así que, bueno, esperándonos a nosotros también. Nos queremos a todos, que Dios nos bendiga, así que pronto nos vemos por acá. Un saludo caliente de Bocobanabura, que también está en un saldo ahora, que se puede escuchar un poco. Un saludo gigante. Muchísimas gracias por escuchar Grupo Bárbara de Estar. Para que bailes. Nos vemos por ahí, de agosto y septiembre, presentando nuestro material que es Grupo Bárbara de Estar. Así que, bueno, saludos grande para todos, de la gente de acá, que Dios nos bendiga a todos. Gracias Chile. ¡Gracias! 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 No, no, no la dejo sola, no, 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 ella es para mí No, 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 no la dejo sola, porque esta noche tan solo baila para mí Voy a contarles a todos lo que en el baile pasó Bailar con ella todos querían, pero ella con nada bailó Hasta que llegó mi oportunidad, mi corazón a mí latía Le invité para sacarla a bailar, ella dijo que sí quería No, 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 no la dejo sola, no, 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 ella es para mí No, 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 no la dejo sola, porque esta noche tan solo baila para mí No, 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 no la dejo sola, no, 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 ella es para mí No, 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 no la dejo sola, porque esta noche tan solo baila para mí Eh, ya Hola queridos amigos, soy Geragarro, vocalista del Grupo Guadaluda Quiero mandarle un saludo enorme a todas las radios de Chile Que nos están produciendo el tema Nos están promocionando Así que Argentina, queremos mandarle un terrible saludo Abrazo, que Dios los bendiga Pronto vamos a estar por ahí Así que bueno, nada, un saludo gigante Muchísimas gracias por escuchar Grupo Vanahonda Hola amigos Estamos acá en pleno ensayo Saludos a Carreco LG Grupichile Carlos Leico Así que bueno, un saludo grande para todos Que Dios los bendiga a todos Gracias Chile Para bailar la cumbia Con una placa que se deje llevar Quebrando la cintura Quizás esa cola me haga mirar Para bailar la cumbia La mano arriba para allá y para acá Moviendo las caderas Esta locura no se puede parar Esta locura no se puede parar Gracias.